Hace unos días fui a dar una vuelta por el centro de la ciudad con mis amigas y vimos el alumbrado. La ciudad está preciosa en Navidad. Disfrutamos de las luces, de un vinito en El Salvador. Y un momento me quedé parada para hacer una foto del ratito, de las luces. Y inspirada por la belleza de mi ciudad, descubrí lo que denomino la clave Sevilla. Porque el sentido de la vida es lo que te llena el alma. La clave Sevilla, el sentido de la vida es lo que te llena el alma. Y se trata de un sentido obviamente con apellido, el sentido humano. Aquel que hace que le des la mano a todo aquello que te reporta autenticidad, que te hace sentir mejor, que te convierte en todo un generador de valor. Así que si quieres saber más de la clave Sevilla, el sentido de la vida te llena el alma, lee el artículo con calma y disfruta de tu domingo. ¡Chao, chao!